Hay mucha información, hace el libro... ¿Se ha catapultado y no ha sacado los pies? No, hombre, no. Trabajando mucho en favor de la sociedad. Te siento otro flotro, entonces. No, no, tranquilo, tranquilo. Licenciada, qué bueno tenerla aquí con nosotros. Teníamos varios días por invitarla y compartir el tema del medio ambiente aquí en San Francisco de Macorís. Muchas problemáticas que se están presentando. El pueblo se queja de las lentas soluciones a esos problemas medioambientales que son bastante amplios, son muchos. Está la parte del sodido, está la parte de contaminación de los suelos, está la parte de los ríos, está la parte de, si se quiere, incluso... La deforestación. La deforestación es bastante amplia y aquí hay muchas problemáticas que la gente necesita respuestas. Por eso quisimos invitarla. Gracias. Bienvenida. Muy buenas tardes. Tanto a Roberto Neri, que también es un usuario denunciante de la Procuraduría. Yo tengo un problema ahí ya que... Pues ya tengo que ir al medio. Al igual que a Jerián. Un placer. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Al equipo técnico también le agradecemos, le agradecemos la invitación, porque esto nos ayuda a cumplir con lo que es parte de nuestra función, educación, prevención. Correcto. Magistrada, vivimos en un estado social democrático y de derecho, lo que significa que debemos someternos a las reglas que están establecidas en nuestro país. En materia de medio ambiente existe la ley 64.00, que es la que rige la materia. Y dentro de esa ley existen prohibiciones. Una de ellas es la contaminación del suelo. El artículo 107 de esa ley establece que se prohíbe el lanzamiento de desechos sólidos, sean tóxicos o no, en un lugar que no sea destinado, por ejemplo, para ello, es decir, el vertedero. ¿Cómo nosotros vemos aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, el río Jaya totalmente lleno de desechos sólidos? Vemos algunos lugares, por ejemplo, que lo utilizan como vertedero. Bueno, que el río Jaya y el Jan, escúchame, cuando llegó la empresa Soluciones Móviles, comenzó a hacer un trabajo muy bonito, por eso como que se paró. Ellos la estaban limpiando la semana pasada, pero el problema no es que lo estén limpiando, el problema es cómo llegan esos desechos sólidos ahí cuando está prohibido. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público en materia de medio ambiente para resolver este problema? Muy bien, como ustedes han observado, el medio ambiente no solamente es importante corregir, aunque es la segunda parte más importante. La primera es la prevención, o sea, no contaminar. ¿Qué pasa? Lo que usted ha dicho. Si no fuese, si las personas no lanzaran sus desechos sólidos en la calle, sus plásticos en la calle, los contienen en las aceras, cuando llueve, esos desechos sólidos no irían en una forma tan gruesa, en tanta cantidad, a nuestras cañadas, a nuestros ríos. Pero, ¿qué ocurre? Como cada uno de nosotros, como ciudadanos, faltamos a nuestro deber ambiental, porque es un deber ambiental que tenemos todos, ustedes han observado que ahora en la cumbre que se está realizando en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, lo fundamental que se está tratando es que el medio ambiente es responsabilidad de todos. O sea, nadie... Porque nosotros hemos tenido en estos pocos años en la Procuraduría del Medio Ambiente, nos hemos dado cuenta que no es tan importante la sanción como la prevención, aunque sí es importante. Porque no logramos nada, por ejemplo, con sancionar a una persona luego que corta un árbol. O sea, logramos más y logramos que esa persona haga conciencia... No, pero en ese aspecto, licenciada, de prevención, por ejemplo, la Procuraduría General de la República y esa dependencia del medio ambiente, no vemos tampoco una campaña de prevención ni educacional para eso mismo, para prevenir, que sería lo adecuado. Por ejemplo, estando yo allá, como usted dice, que tengo un problema con la gente... Allá dónde, allá dónde? En la oficina de la licenciada. Ah, ok. En medio ambiente que tenemos un problema, los residentes de residencia de ensueño, con la cervecería nacional dominicana, que tiene una contaminación ahí total. Ruido, monóxido de carbono e incluso la vía pública. Es un desastre. Y uno está echando la lucha. Pero esto es un monstruo, imagínate, cervecería. Un recurso de paro, entonces. Pero ahí está el tema de la prevención, que usted dice, que es verdad, es más fácil prevenir que lamentar. Por ejemplo, yo estando allá me he topado con muchísimos camioneros, de eso que, bueno, que es una denuncia que tú hiciste, alterado aquí, con el tema de los camiones que están... Estrayendo arena. Es sangrando, no estrayendo, es sangrando, es como cuando a ti te pasa un gilén por la piel así, con nuestros ríos, aquí mismo. El río Jaya, que lamentablemente, ahora que hoy, que es el Día Mundial del Turismo, y que, por ejemplo, yo mismo le decía al ministro de Turismo, que tienen que buscar otras alternativas de turismo. No solamente playa, arena y sol, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, tenemos el río Jaya. Río Jaya. Las montañas. Las montañas, pero no le damos valor. No, 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 debe ser relajado. Río Jaya. ¿Aquí no es un río? No, no, ya es un río. ¿Y qué es? De eso van a tener que cambiarle el nombre a otra cosa. Una especie como de... Arroyo. No, 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 ni siquiera eso, porque ya la contaminación de ese río, ni siquiera, o de esas aguas, ni siquiera ya lo debe catalogar como un río. Pero, como usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso del río Jaya, ya es un problema que amerita una intervención estatal. Así es. Del nivel central. O sea, ya no, pues, como le digo, ya no es un problema judicial. ¿Qué le dice el procurador? Entonces, por ejemplo, por eso le digo, es un problema estatal. No depende del tema judicial, sino del tema central del Estado. O sea, todas las instituciones del Estado, pero sobre todo el Ejecutivo, involucrase ya. Porque ustedes saben que hay una serie de cosas que hay que trabajar con el río Jaya, que son, por ejemplo, la construcción de plantas de tratamiento para las comunidades que están conectadas y que no... Y que lo hacen por una manera de sobrevivencia. Ya ellos viven ahí, en esas comunidades que circundan el río Jaya y hasta ahora no tienen plantas de tratamiento. Entonces, como yo le decía el caso de una urbanización que nosotros estuvimos trabajando judicialmente y conjuntamente con la Junta de Vecinos, las instituciones que tienen que ver con esta parte, que es el Ministerio del Medio Ambiente, el Ayuntamiento Municipal, la Dirección de INAPA, pero también sobre todo con la Junta de Vecinos, trabajamos ese aspecto y se logró que voluntariamente el responsable de ese proyecto construyera la planta de tratamiento. Entonces, así mismo, nosotros hemos logrado esa parte con otros proyectos. Usted mencionaba que cuando empezó Móvil Soluciones, nosotros también trabajamos con ellos, en lo que fueron una serie de documentos que nosotros formulamos. Y ellos, a través del Departamento de Gestión Ambiental, entregaban unas notificaciones que nosotros preparamos y se les notificaban a todas las personas que están en la cercanía. Pero, ¿sobre qué? Sobre desechos sólidos. Porque, ¿cómo ya le podemos pedir a esa persona mucho sobre desechos residuales si es una parte que tiene que intervenir el Estado? O sea, la parte que nosotros tenemos que seguir trabajando hasta este momento, lo que ayer ya decía, proseguir con la notificación a los negocios, de que hagan las correcciones, de que los desechos sólidos no pueden ir al río. Porque, independientemente de lo que nosotros hemos visto en los videos, que pasa con el río, que está de una parte, de un tramo muy considerable, ya lo que corre aguas residuales. Independientemente de eso, nosotros sabemos que es un canal de traslado de esos desechos sólidos a los océanos. O sea, que eso es una parte muy importante y ustedes saben todo el revuelo y todo el daño ambiental que eso causa. O sea, el régimen de consecuencias. Por ejemplo, una persona, yo veo que a veces, como no conozco de leyes, bueno, ustedes son los que conocen de leyes, pero dicen, no tire basura, evite ser apresado. Sí. O sea. Entonces, miren, miren esa parte. Una persona individual que tira una basura y va, siempre es posible que los organismos, tanto la policía, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, o los ayuntamientos, como es un hecho reiterado, puede hacer que un día lo puedan agarrar con la prueba. Pero por eso les hablo de que lo más importante es la notificación y someter a la justicia a los que son ya comerciantes. O sea, que aglomeran una cantidad de basura y simplemente la colocan al lado del río o que se vaya por el río. Esa es la parte. ¿A qué hemos denunciado? Por ejemplo, ahí en la calle, es la Gaspar Hernández, que hace esquina Salcedo, hay una planta, no una planta, no un edificio, que es una planta eléctrica, en medio de la calle. Los vecinos, uno mismo cuando cruza por ahí, a veces se llama unos tapones. Por ejemplo, está la empresa de autobuses, Caribe Tour, que a veces para doblar es incómodo. Entonces, yo quiero saber a quién. Bien, si es ocupación del espacio público, usted puede directamente al ayuntamiento. Porque fíjese lo que quiero explicar. La Procuraduría de Medio Ambiente debe trabajar en coordinación con una serie de instituciones y de otras dependencias del Ministerio Público. Porque hay cosas, hay violaciones a la ley, por ejemplo, que nosotros podemos intervenirla cuando estamos en un caso, por el principio de que puede lo más, puede lo menos. Pero son competencias, por ejemplo, del jugado de paz. En el caso de ocupación del espacio público, cuando nosotros vamos a un lugar y encontramos una bocina con una música muy alta, además está en el espacio público y la ocupamos. Pero independientemente de eso, es una violación a la ley de tránsito. Independientemente de eso, es una violación a los reglamentos municipales, a leyes municipales. Por lo tanto, por ejemplo, si esa planta lo que está produciendo es la contaminación por el ruido o atmosférica, es competencia de la Procuraduría de Medio Ambiente. Y adicional, está el ruido, la contaminación y está obstaculizando. Hay dos que son competencia de Ministro de Medio Ambiente. Pero ya, pero qué pasa, ya luego de que estamos apoderados de la contaminación sónica y atmosférica, también de hecho nos apoderamos, por lo que le decía, al principio de quien puede lo más, puede lo menos, como Ministerio Público. O sea, es una violación a la ley menor. Pero no intervenimos, por ejemplo, cuando ya es una ley que no involucra en algún aspecto la ley de Medio Ambiente. Magistrada, en el caso de la contaminación de algunos, por ejemplo, Car Wash, que sabemos que descargan sus aguas con grasa, con lo que sea, directamente a nuestros ríos. ¿No podemos nosotros paralizar eso, notificarlos y paralizarlo en el caso de que no obstempere, someterlo a la justicia? Estaremos trabajando con esa parte, primero vía notificación, conjuntamente con el Ayuntamiento y con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero estaremos trabajando. Una pregunta, licenciada. ¿Usted se siente con las manos atadas, por decir, impotente de no poder resolver tantos casos que se le presentan? No, porque yo he entendido, muy a tiempo, que solamente Dios puede resolverlo todo. O sea, yo no puedo desafiarlo. Ni tampoco, ni siquiera Jesucristo pudo resolver todas las cosas que estaba en la humanidad. Hay muchos problemas que la gente incluso ni confía porque entiende, bueno, que yo voy, en el caso mío, personal. Uno va, reclama allí. Entonces, los procesos son tan lentos para algunas cosas y tan rápidos para otras que uno se desencanta. Y la población colectivo. Son procesos. Sí, pero son procesos que son rápidos. Son procesos a veces que son rápidos para algunas cosas y lentas para otras. Por ejemplo, el anuncio que tú pusiste es Río Jaya. Tenemos las imágenes ahí. Vean a ver si llegaron las imágenes. Nosotros descubrimos, magistrada, en la comunidad de Naranjo Dulce, en San Francisco de Macorís, unas personas que en el cauce del río, que está seco. Míralo ahí, míralo ahí. Ese es el cauce del río. Y nosotros, sí, vea que está aquí atrás. Míralo aquí, magistrada. Mire eso, ese es el cauce del río. Y es un río ahí. Sí, es el cauce, que estaba seco por la... Por ahí una vez pasaba un río. Entonces, ahí, ellos salieron corriendo, la persona que estaban haciendo esas balsas. Si usted se fija, ahí están sacando la arena del cauce. Bueno, ahí ven una persona en baños menores. Pero eso, que sabemos que está regulado. ¿No podemos nosotros, a través de técnicos y personas especializadas, apresar a esa persona y someter a la acción de la justicia por violación a la ley? Fíjese, nosotros hemos recibido muchos casos sometidos por el Servicio Nacional de Protección Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente. Hemos recibido muchos casos. Incluso hay años que en segundo lugar de casos sometidos están los de extracción de arena de los ríos. Pero por eso les digo que antes de ser necesario que un guardia esté detrás de esa situación, debemos ser los ciudadanos que hagamos conciencia. Y no solamente el ciudadano que a veces lo que quiere es ganarse la comida del día llenando a un camión, sino también las comunidades. Porque nosotros incluso hemos participado en operativos de persecución, que no es realmente la labor más directa de nosotros, porque nosotros es lo judicial. O sea, lo que debe ser es que el Servicio Nacional de Protección Ambiental, a través de unos guardias que están designados para eso, ellos aprecian los camiones, como hemos tenido en algunas ocasiones, que se han hecho operativos donde camiones de ese tamaño se nos han sometido hasta 6 a 10 camiones juntos al mismo tiempo. Se nos ha armado un tapón grandísimo de casos. ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, una persona, ¿qué dice la ley? Conlleva cárcel, medida de coerción. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer, parte de la educación, a veces hay que tener mano dura. Y yo le invito, y le ponemos a la orden en este espacio, que cuando usted somete y una gente la condena, usted no manda el pedido, entonces, miren, ese señor fue condenado por esto y esto y esto. ¿Tenemos condenada, magistrada? Sí, nosotros tenemos, actualmente, actualmente, en lo que va de año, tenemos 12 personas condenadas por extracción de la... Oíste, ahí está, ese era el dato que yo necesitaba. Oiga, oiga, lo que pasa. Ese era el dato que yo necesitaba, 12. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo tú ahora a venir? Tú dijiste aquí... No, yo reté a la fiscala que viniera a presentarlo. Sí, quería saber si habían condenadas. Sí, 12, en este año. Entonces, mire, actualmente hay tres vehículos incautados por extracción de arena. Uno de esos vehículos extrae arena de manera constante en el área del río Jaya, pero por el área de las Guasumas. Esa persona, las juntas de vecinos la han denunciado. Esa persona se ha sometido ya en varias ocasiones. Ha sido condenado a través de lo que se llama juicio penal abreviado. Porque la ley dispone pena de prisión desde seis días hasta tres años. Pero dispone además la multa o la remediación. No ha salido un solo caso de la Procuraduría de Medio Ambiente, donde una persona que haya sido sometida por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que también ellos necesitan más apoyo logístico. Porque, ¿qué me decía el supervisor actual que tenemos? Magistrada, pero yo tengo un vehículo. Pero este vehículo, además de que está en malas condiciones, desde el punto de vista mecánico, no tengo combustible para trasladarme. Y apenas son dos guardias, un supervisor y un ayudante. ¿Para la provincia? Para la provincia completa. Entonces ya usted me puede decir... Hay que cerrar eso. Entonces ya usted me puede decir cómo estos dos guardias pueden... Cada río tiene miles de entradas por cada calle. Pero hay que cerrar. Ya entendemos dónde está el problema. No, pero mire, mándenme esas condenas y a los condenados. Porque ya después una gente... Ya están condenados. Te podemos dar la lista de todo lo que han sido condenados. Mándenme la lista para nosotros decirle aquí de esa forma. Y me dice que condenan a la gente que no lo hagan. Porque de esa forma podemos contribuir. Porque nosotros como medios somos los que queremos. Usted está aquí. No es porque nosotros queremos que usted venga. Claro, nosotros somos amigos y queremos tener una presencia hermosa en el programa. Pero en realidad lo que queremos es eso. Educar a la población y decirle, mira, si tú no pones de tu parte, tú vas a ser condenado. Mire, nosotros tenemos... Y eso debería ligarlo con data credit y un asunto de eso también. Nosotros tenemos... Le sale ficha. Le sale ficha. O sea, todos los delitos ambientales a la persona dentro de uno de seis a ocho meses le aparece su ficha. Porque se hace un procedimiento investigativo e incluso los propios tribunales lo mandan a... Magistrada, los dueños, por ejemplo, de ferreterías que sabemos que tienen lugar este almacenamiento de arena. Le estamos investigando de dónde traen esa arena. Tenemos un procedimiento bien avanzado ya. Nosotros tenemos una investigación que incluso se la llevamos a la Procuraduría General de la República. Donde hicimos un inventario de los puestos clandestinos de arena. ¿Para qué? Para sancionar el que tiene un puesto clandestino de arena. Porque si usted tiene un depósito de arena y usted no tiene justificado dónde usted trae esa arena de manera legal. Donde hay permiso, simplemente si usted no puede mostrar ese permiso, usted va a ser sancionado. Una última pregunta de mi parte, ¿verdad, Magistrada? Sí, sí, sí. En la comunidad de Taranjo Dulce, la parte alta, hace unos meses se estaba llevando a cabo una extracción de material. Sabemos que las montañas hacen una función importantísima en lo que tiene que ver con el ciclo. Se hizo la denuncia reiterada a veces. ¿Fueron ustedes a ese lugar a hacer algún levantamiento? Porque quien estaba explotando esa mina. Tenía permiso. Tenía un permiso, pero de remoción del ayuntamiento de San Francisco de Macorio. Tenía un permiso de remoción. ¿Para la calidad que estaba haciendo una...? Claro. Tenía un permiso de remoción, no de extracción. ¿Pero y para qué? Entonces, para arreglarlo, porque era válida para la obra, porque se estaban arreglando todos los barrios San Francisco de Macorio. Eso sí hay que decirlo, que era para arreglar los barrios San Francisco de Macorio. Si nosotros tenemos que decir eso también. Claro, es verdad. Los recursos humanos se deben usar, pero de manera racional, de tal forma que las futuras generaciones, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, encuentren algún recurso. Si es de forma regulada y autorizada y con un estudio medioambiental, todo se puede. ¿Están ustedes de la mano con el ayuntamiento y los ayuntamientos de la provincia para evitar ese tipo de explotación de minas? Bien, la mayoría de los ayuntamientos estamos trabajando coordinados. Por ejemplo, ahora cuando yo estaba aquí en la antesala, me mandaron de la oficina por WhatsApp una foto de un sometimiento que hace el ayuntamiento. Ya nosotros habíamos participado con el Ministerio del Medio Ambiente y sus técnicos, porque siempre los trabajos de nosotros siempre tienen que estar avalados para presentarlo al tribunal con los técnicos correspondientes. ¿Cuáles son los técnicos correspondientes? Técnicos del Ministerio del Medio Ambiente, técnicos del Ministerio de Agricultura, técnicos del Ministerio de Salud Pública, técnicos de los ayuntamientos, los departamentos de gestión ambiental. Entonces, habíamos oído, hicimos, ya nosotros notificamos en cuanto a Río Jaya, nosotros al día de hoy hemos notificado seis actos judiciales de paralización con respecto a personas que están haciendo depósitos de materiales dentro de, todavía no han llegado a la franja en algunos casos, pero le hacemos el acto de advertencia, ya no continúe, porque si llega a la franja del río, entonces ya cometió violación a la ley 6400. Pero además, en la zona de Jaya, de camino a Lomaquitespuela, nosotros notificamos una paralización, que nosotros le mandamos las imágenes acá, no sé si la... Tenemos esas imágenes, muchachos. Señor director. Porque hay algunas piscinas que han construido su parte de su infraestructura, la estuvieron construyendo dentro, en el caso del río Yavija, hay una piscina que desarrolló una piscina natural que se había hecho en los años del gobierno de Balaguer, habían hecho una piscina natural, entonces ellos desarrollaron ese proyecto. Entonces, en este caso, ese es un afluente directo del río Jaya, afluente directo del río Jaya, y ese vuelo que ustedes están viendo ahí, si ustedes van al lugar, el río, el chorrito que tiene ese río por ahí, está por debajo de ese vuelo. Entonces, a esa persona, nosotros notificamos, ¿por qué? Porque la ley 123, independientemente de la ley 6400, la ley 123 establece que nosotros debemos darle mayor protección, la ley le da mayor protección a los ríos en la cuenca media de las montañas, como usted decía, a donde más tenemos que cuidar el nacimiento de los ríos, la cuenca media y la cuenca alta. También debemos decirle que nosotros tenemos una investigación sobre una deforestación muy agresiva en la zona de la colonia. Ya nosotros hemos ido dos veces con orden de allanamiento y estamos preparando todo para someter a la justicia. Ahora, ¿qué pasa con la ley de medio ambiente? Como yo le explicaba, es una ley que conlleva pena, en los casos más sencillos, de seis días a tres años. En los casos que es sobre área protegida, hasta cinco años. Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros llevamos, eso fue un operativo que hicimos por especies en veda. O sea, cuando las especies están en veda, por ejemplo, la langosta, ningún establecimiento puede venderlo. Entonces, nosotros hicimos aquí un operativo. Esos son los guardias del Servicio Nacional de Protección Ambiental. ¿Y dónde hay langosta aquí? Varios restaurantes, pero ahora pueden venderla, porque ahora no está en veda. No, no, porque ella dice que es ilegal cuando está en veda. Ah, ok, venderla. Porque a veces hay pescado, algunos mariscos que están en veda, por asuntos de salud incluso, que no se pueden comer. Y los restaurantes lo venden. De que para la preservación, hay unos que están en peligro de extinción, que no se pueden capturar. Y hay otros, por ejemplo, que si están en un periodo donde la madre está empreñada, tampoco, porque entonces eso es lo que hace contribuir a la... Bueno, licenciada, mire, el tiempo... Entonces, mire, esa foto, esa foto es un equipo operativo nacional. Cuando nosotros vamos varias veces a un establecimiento y lo incautamos, el establecimiento continúa sin obedecer la labor de prevención, de que hay que bajar los ruidos. Entonces, viene un equipo operativo nacional, que entonces viene... La juca, Ivana, es tuya. ¡Ay, la juca! Magistrada, entonces... No, no, porque yo... No, porque yo debo decir aquí que yo había criticado, ¿verdad?, la gestión de la Fiscalía de Medio Ambiente aquí, pero tengo que retractarme aquí, porque veo que la magistrada está presentando parte de su ejecutoria y, además, ha dicho la parte fundamental de por qué no pueden resolver la mayoría de los casos. Es porque en el caso de que no tienen vehículos... Eso, eso... Pero los que supervisan... Servicio Nacional de Protección Ambiental. Servicio Nacional de Protección Ambiental no tiene prácticamente vehículo y que son apenas dos personas que están en esa parte. Eso es lo que ustedes vieron en la foto. Es muy difícil... No, pero realmente eso es lo que queremos. Sí. Que la gente sepa lo que se está haciendo, porque es lo que les digo. Si las personas queremos educarlas, tenemos que decirles qué se está haciendo, cómo se está haciendo y el régimen de consecuencias. Tienen que decir lo que estamos haciendo también. No, 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 pero usted tiene que mandarle a Roberto y a todos los programas de aquí, lo que se está haciendo, porque eso es un aporte a la sociedad. Yo lo voy a mandar a la gestión física, porque ahí ustedes van a tener la cantidad de casos que tenemos. Nosotros no damos criterio de oportunidad por violación a la ley de medio ambiente. Tenemos que irnos ya. Siempre se sanciona con prisión, con medida de coerción, con multa y con unas remedias. La licenciada hay que invitarla más frecuente, la licenciada de la televisión. Tenemos que pedirla porque el tiempo nos aprema. Pero me gustaría saber qué vamos a hacer con la cervecería nacional dominicana aquí en San Francisco de Macuil. Nosotros le solicitamos a los técnicos y ellos ya estarán comunicándose con usted para que dos técnicos que fueron designados en el Ministerio de Medio Ambiente trabajen directamente a dar su diagnóstico de ese caso. Bueno, nosotros vamos a un cortecito ya para retornar a la parte final de este subtoque del mediodía.